Ok, estamos enviando un bonito, cordial saludo para todos y para toda la gente desde Guajutla, de Reyes, Hidalgo y para un saludo cordial para Tlanepanco, para toda la familia que está en Tlanepanco y hoy estamos enviando un bonito, cordial saludo para todos ustedes y para todos los primos que se encuentran reunidos esta tarde, esta noche y vamos a enviarles algo bonito que dice No importa desde donde se empiece ni tampoco importa como se empiece aquí lo importante es empezar Y vamos a enviarles algo bonito que dice ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a enviar un saludo cordial hasta Huejula de Reyes Hidalgo. Allá para toda la familia que se encuentra allá en Huejula de Reyes Hidalgo. Y un saludo cordial para mi madre allá que si todavía me está escuchando y me mira. Un saludo cordial para ella también.